Música Eh, gracias pa' mi jalillo de los purgán, primo, por grabarme el tema Porque no hay donde grabar, no me quiere nadie Con you socio estaba por ahí, de piso franco con la mierda, la fatusa La causa de esto, yo y mi cabeza, me saca el carnet de equilibrista, la cuerda floja Y no me caigo, ya sabía que no, estaba tirando axián por el suelo Maquinita, boné, cerebrino, maresita mía, ya lo sé que ya no ceno Como mi Rubén, hasta arriba de Four Roses, me dijeron Trapani, la liaste en el concierto Que va, agua pasada compadre, ya estoy muerto Estoy escarbando pa' ver si gano algo, si no me vuelvo A ver cómo se lleva mi identidad, conocido por cuatro malditos euros sueltos Por sacar mis temas en el YouTube, tú a mí no me cuentas que yo ya me hice secuestro Que cuando tú ibas yo venía de escarmiento, guiñándote el ojo con la carica de penco No me encuentro pero me estoy buscando, será una etapa no sé pero yo lo intento Íbamos con la etapa de potencia rechinando y nada más que vernos, nada más que mal me entiendo Y de quererte me lloran los alcaís, tengo el corazón partido en cuatrocientos Amor de hierro, discusión de guerra, más calado como el agua en tubería Dime tú a mí, en mí que verías, si amigos hay pa' un rato y yo pa' ti la vida Y aunque este amor haya caducado, sea perenne y vea las flores en el suelo por mal quererme Si no en San Roque, en Arrayane, y si no pues nos tiramos desde el fuente Y cuando nos fuimos sin besos ni nada de eso, es cuando nos fuimos y nos fuimos hasta abajo Es cuando nos fuimos y nos fuimos al carallo, porque el que te llamaba era yo ¡Ahora! ¡Ahora! Gracias.